Hola que tal bienvenidos sean una vez más esta semana señores con un nuevo vídeo acerca de un youtuber yo sigo y que es uno de los youtubers el cual yo me encuentro que es muy controvertido es uno de los más completos y uno de los más conscientes a la hora de hacer un vídeo es un youtuber muy reconocido estoy hablando de youtube es Jaime Altozano yo lo sigo y me gustan sus vídeos me gustan sus tutoriales y he aprendido mucho y en la semana pasada él hizo una historia subió una historia en la cual él salía hablando sobre su ordenador que se había dañado y me pareció graciosa la historia la grabé en mi celular cogí su audio le hice un dembow dominicano yo espero que se curen porque yo me curé haciendo y espero que le agrade estoy muy acatarrado son la una de las noches tengo el ordenador de sobremesa jodido que no me funciona y yo bueno este fin de lo arreglo tal no pasa nada y eso requiere que el ordenador de sobremesa esté activo entonces de pronto en vez de irme a dormir y curarme y echar a los virus estoy reinstalando el sistema operativo y a eso le voy a dedicar mis horas mis horas o pone que le quedan ocho minutos tiempo perfecto para escuchar el segundo movimiento de la séptima sinfonía de betón pone que les quedan ocho minutos pone que les quedan ocho minutos en el tosano y comenzaron los arreglos y 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 así empezó todo hice mi pista desde dembow dominicano el bodomi como yo le llamo y luego mezclé la voz de traje el audio en un programa de edición de video el traje el audio y e hice mi mi mezcla tiempo perfecto para escuchar el segundo movimiento de la séptima sinfonía de betón pone que les quedan voy a catarrao dormir voy a catarrao dormir voy a catarrao dormir voy a catarrao pone que les quedan curarme voy a catarrao y voy a catarrao y Una, 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 una era noche, jodido Requiere que el ordenador de la sobremesa esté activo Entonces de pronto en vez de irme a dormir Muy acatarrado Una era noche, muy acatarrado Jodido Una era noche, muy acatarrado Te meto un Ay, malto sano Una era noche, muy acatarrado Pone que le queda Y curarme, y curarme, y curarme Pone que le queda Y curarme, y curarme, y curarme Pone que le queda Una era noche, ocho minutos Una era noche, ay, malto sano Muy acatarrado Muy acatarrado Pone que le queda Nocho minutos Pone que le queda Nocho minutos Pone, pone, pone Pone que le queda Nocho minutos